Y yo soy una convencida que el cambio y la transformación llega cuando se le apuesta a la educación. Desde la educación temprana hasta la última. Cuando un niño pequeño recibe amor, recibe alimentos balanceados, recibe estímulos y recibe sueño, es un niño que va a desarrollarse más clave. Pero si desde la niñez tú apuestas a darle las herramientas y a darle la educación, para mí los maestros son unos aliados naturales, porque son con quienes tenemos que sacar adelante a esta ciudad y a este estado.